...y ve estas memorias y trata, para hacerlo más televisivo, de recitarlas y qué sé yo. Y a veces se le cambian dos o tres palabras y se altera un poco la música del tema. Es cierto, es verdad. Entonces léalo, na' boletín. Está quien se va al club para una partida de mus. Y está... Para, empezamos de nuevo, empezamos de nuevo. Me emocionó todo lo que me dijo. Ahí va, ojo, es que lo digo bien. Trate de leer todo lo que... las palabras una al lado de la otra. Ah, ok. Esta... Está quien se va al club para una partida de mus. Y está quien el club lee el tanks a media luz. Está quien en el hípico es campeón de salto en Percherón. Y está quien en el flecha de oro le regalan un pollo por ganar al chinchón. Está quien va al Mediterráneo de las Bahamas, invitado a algún evento. Y está el que arma la cremes en la sociedad de fomento. Está el club de solos y solas, el centro de jubilados, el club de los carnavales, el de armas, el de vino. Y el club de los baños termales. Está el jockey club, el club del clan, el de River y el de Boca. Pero, ojo, la única diferencia que hay es cuánto te cuesta la cuota. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Navolín! ¡Muchas gracias, Navolín! Y se llevo la botellita. Bueno, y tengo... Bueno, bien... Y vos me querés decir algo más. Sí, yo quería... Nos mandó el Archivo General de la Nación una invitación para el primer encuentro nacional para la guarda del documento audiovisual. Y nos dicen que reciben trabajos hasta el 30 de septiembre en el Archivo General de la Nación, que es Leandro Alem 246. Ajá, esto quiere decir que cualquiera que tiene documentos de la historia, ya sea grabados, filmados, auditivos, fotos, documentos de alguna manera, se contacte con ellos. Exactamente. ¿Los guardarán después? El tema es dónde. Yo creo que los quieren guardar, pero el tema es cómo organizar eso. Por ahí es mejor que cada uno que lo tiene lo guarde en la casa, que lo va... ¿No? Nosotros por ahí de golpe... De golpe se vende después todo esto. Bueno, igual, colaboremos con esto. Me van a matar con esto que digo. Colaboremos con el Archivo General de la Nación. Y vamos a ver a Enrique cerrarle a Pablo. ¿Pero quién se habrá llevado la llave de la niña? ¿Quién soy yo? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? Estoy acomodando los muebles. No, 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 no se puede caminar. ¿Y qué están murmurando ustedes? Asuntos nuestros. ¿No los puedo saber yo? Pronto te vas a enterar. Ya sé. ¿Cuánto necesitan? Nada. ¿No quieren plata? Deben estar enfermas. ¿Por qué no se ponen el termómetro? Es que no hace coquita. ¡No! ¡No! ¡Venga, para acá! No, 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 no. Que tiene la mano muy travisa. Si me permite, necesito dar dos palabras con usted. Llega tarde. Usted no sabe lo que vengo a decirle. Sí, lo sabré. Usted viene a pedirme la mano de Madrena, ¿verdad? Efectivamente. Tendrá que conformarse con un pie. Acaba de pedirme las dos manos. Usted tiene razón, ¿eh? Atentación de curas. Mamá, ¿o qué? Mamá, chupeta, ¿qué se llama? Atentación. Un país sin conciencia infantil es como un tren sin locomotora. No puede barachar. A los niños hay que hablarles ese idioma. Señores, con estas palabras, queda inaugurado el nuevo hogar para niños. Un momento, falta lo principal. Señores chicos, esta casa es de ustedes. Si quieren, rompanlo todo. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué? Porque no tengo carácter. Porque soy como una velita de noche. Cuando estás sola, brilla un poquito. Pero en cuanto encienden las luces, nadie se da cuenta de que quisiste.